hola hola amigos qué tal cómo está te saluda juan santana en este vídeo quiero compartir en las ganancias que estamos teniendo con la empresa google atens una empresa como tú podrás saber que es el gigante del internet cierto fíjate en los ingresos que estamos teniendo en estos días porque hice un filtro para que pueda sirviendo los ingresos que estamos teniendo el día martes 7 de abril del 2015 23 dólares el día miércoles 8 de abril 17 dólares ok entonces este es un pequeño vídeo en la cual quiero que te pongas en contacto conmigo para que para poder asesorarte para poder brindarte toda la información y que también tú puedas ganar dinero desde tu casa con una conexión en internet puedes ganar estos ingresos hasta más son ingresos diarios con la compañía google atens ok para eso te invito a visitar la página web que aparece en pantalla www.equipolideresonline.com donde podrás encontrar mis datos para explicarte a profundidad las ganancias con google recuerda que google es una empresa a nivel internacional que estés donde estés contáctame ahora y no pierdas tiempo ya ok te espero